Hola que tal, que tal amigos, hoy estamos en el municipio de Apáxla, vinimos a grabar la virgen de la candelaria hoy, 2 de febrero por cierto, por ahí para los que van a pagar los tamales, los que se comieron el muñequito por ahí el día de reyes, pues bueno, se llegó el día y nosotros nos venimos a Apáxla, venimos a grabar este municipio, que de entrada ahorita se los voy a mostrar, tiene bastante que ofrecer, está muy bonito, ya tiene un buen tiempo que no había venido hasta hoy y pues bueno, a mis espaldas se están viendo lo que es la feria, ahorita, pues de hecho, pues no hay nada, porque es el día, los juegos ya van a iniciar en la noche, ahorita por lo mismo de que, pues no hay gente casi, por lo regular ahorita, bueno si hay gente, pero no hay quien venga a subirse a los juegos en el día, entonces pues vamos a iniciar esta grabación ahorita, aquí en esta calle principal, que es donde se ponen los juegos, ahorita voy a cambiar la cámara para que vayan viendo como, como se ve, ahí está, ya que ven la cámara, bueno desde ya inicia la feria, que de hecho, fíjense, y ya tarde que no venía, y me fui allá, aquella capilla que se ve hasta allá, no sé cómo se llama esa capilla, el chiste es que yo andaba allá de aquel lado, y pues nada que ver con la iglesia principal, pero bueno, así pasa cuando tardas para volver a ir a otro lugar que ya ha sido anteriormente, son como que serán casi 10 años que no había venido, hasta, no, menos, yo estoy como Enrique Peña Nieto, no menos como 5, no, ajá, sí, cierto, ya me acordé, son como, como 5 años que no había venido, vine con el buen Chucho, por cierto, saludos a mi brother Chucho, y pues bueno, ya les voy a mostrar desde aquí para adelante, para no ser tan largo el video, para mostrarles pues la iglesia, no, esta es la calle principal, donde se ponen los juegos, pues ahí vemos el Himalaya, vemos los caballitos, la Rueda de la Fortuna, estaría chido venir en la noche, pero no puedo venir a grabar en la noche, porque pues no vivo muy cerca, y pues tampoco tengo en que moverme, así que pues tengo que venirme en transporte público, pero pues bueno, eso no es obstáculo para poderles traer este contenido de este bonito municipio de Apaxla, por ahí si están viendo el video, y hay alguien que esté en Estados Unidos, o en México, no sé, cualquier parte de la República Mexicana, o de otras ciudades, pues dejen un comentario, y sabes que era que bonito está Apaxla, yo soy de allá, saludos a toda la gente que está en Apaxla, perdón, que es Apaxla que está en otro lado, eso quise decir, y pues bueno, este, esa es la primera parte, que voy a empezar a grabar, nada más que sí quería mostrarles, porque si me dedico nada más a grabar allá arriba en la iglesia, muchos se preguntarán, oye, ¿no hay juegos? ¿No hacen, no hay nada? No, sí, de hecho aquí están los juegos, esa es la calle, donde se ponen los juegos, y ya pues tú empiezas a subir en esta calle, al fondo es donde está la iglesia, la iglesia, fondo, mano izquierda, vuelvo a repetir, yo este, así me pasó al principio, y pues hay juegos de mesa, y los típicos, este, futbolitos, y todo ese rollo, nada más que ahorita está cerrado por lo mismo de que, pues viene en el día, en la mañana más bien dicho, ahorita pues no hay como que alguien que venga a jugar, por lo mismo de que pues estamos en el día, pero pues vine a esta hora porque vuelvo a repetirse mi dificulta, venirme en la noche, luego ya no hay transporte, y pues por eso es que vengan ahorita, y bien, aquí están los, los trampolines, hay un buen de trampolines, por cierto, de dos pisos, y bueno ya que, esta vez siguiendo el video, los invito a que sigan en el canal, que nos trae Dani, y también, el otro canal, de VLOG TOLULAPAR, que bueno, que nos trae Dani, nos vamos a dedicar a, a irnos a otros lugares, tenemos planes de ir a grabar a Michoacán, a Janitzio, a Chin Tsun San, queremos grabar en Día de Muertos, esa es la, la idea, pero, este, pues eso será más adelante ahorita, andamos aquí, cerca de, de casa, cerca de Telo, y, pues, aquí andamos, vamos a cambiar la pantalla para que vean allá enfrente, allá, ese cerrito que se va a estallar, ya vieron, voy a media calle, como si fuera mía, aquí, a ver si no me atropella, me dicen por ahí, no, préstame tu calle, y, por cierto, eh, no es comercial, pero me acabo de aventar unos taquitos ahí, con Don Gato y su pandilla, están muy buenos, por cierto, ahorita, de hecho, vamos a pasar por ahí, ahorita nos vamos a acercar, nada más que quería ubicarlos por, eh, a dónde están, eh, los juegos, y, ah, para dónde nos vamos a ir, para entrar a la iglesia, y es que, fíjense que cuando, vienes a, a cualquier tipo de lugar, no solamente en Apaxla, a cualquier tipo de lugar, pues buscas, de entrada, a dónde vas a almorzar, dónde vas a comer, y, hay un buen de puestos, hay un buen de taquitos, de pizzas, gorditas, taquitos dorados, pues hay de todo, y, este, pues bueno, me decidí a echar unos, unos taquitos de pastor, muy buenos, eh, la verdad, ahorita, eh, ahorita, ya al final, de la grabación, ya cuando termine el video, en la página, ahí estaré subiendo, los taquitos, para que vean el lugar, y ahí ustedes son libres de escoger el lugar que ustedes quieran, eh, yo almorcé ahí, pero no quiere decir que todos tienen que almorzar ahí, bueno, de entrada, vemos los dulces, ¿de qué le voy a cobrar? ¿Los dulces? como siempre, no siempre, casi por los dulces, en cualquier feria, pues hay dulces, y de todos, ahorita, yo creo que nos vamos a llevar unos, ya cuando terminemos de grabar, y ya nos vayamos, vamos a comprar, unos dulces, vámonos, en, en esta entrada, de esta calle, que es donde, vamos a, a entrar, a, eh, a la calle principal, no puedo decir a la entrada principal, porque no es la entrada principal, pero, sí, a, una de las calles principales, mira, les platico que es la entrada, pues hay, hay, eh, de todo tipo de, eh, taquitos, hay algunos puestos que están cerrados, como el que está aquí, ese está cerrado, pues por lo mismo, de que, yo creo que tiene más venta en la noche, como que la, la gente, sale de trabajar, sale, e incluso de las escuelas, bueno, los que les había platicado, aquí es donde almorcé, todos los taquitos de Don Gato y su pandilla, la querida Don Gato y su pandilla, donde yo, acabo de almorzar, muy buenos los taquitos, por cierto, y, se los recomiendo, bueno, vamos a continuar aquí, en la entrada, que yo les venía comentando, que pues hay un buen de, de lugares para almorzar, pizza, taquitos, más taquitos, creo que en México, pues lo que sobra son los taquitos, ¿no? por donde quiera, hay, y a donde quiera que vayas, hay, eh, taquitos, ahí está en una plaza, por cierto, plaza fuente, eh, las veces que venir no había puesto atención, bueno, de hecho, una de las primeras transmisiones que hice, ya tiene tiempo, ya tiene como cuatro años que hice esa, transmisión, y no la había, hecho, miren el zócalo, ahorita vamos a hacer, vamos a grabar, parte, de la, entrada, miren, ahí está una hermandad, ahorita vamos a grabar por acá, vamos a entrar a este lado, ahorita ya estamos, en el zócalo, y, ahorita vamos a grabar, eh, exclusivamente, el zócalo, pero quiero grabar un poco de la, entrada de la, de la hermandad, ahorita, a ver si alcanzamos, y es que, pues, primero, le dimos de comer la tripa, y ahora sí, vámonos a, a grabar, esta es la otra entrada, que está a un costado, de hecho, a un costado, de la iglesia, ahorita vamos a, ya estamos ahora sí, en el atrio, de, la iglesia, de aquí, de Paxla, hoy, 12 de febrero, y bueno, de entrada estamos viendo el castillo, también, no creo que lo alcancemos a grabar, ya que tenemos que venir, en la noche, miren, como 20 metros de altura, por allá estamos los chinelos, en la entrada, allá fue donde los vimos, ahorita vamos a ver, si podemos entrar, vamos a entrar, más bendicho, de una vez, qué bonita está la iglesia, más benduches, de esa bendición, esa bendición, más bendita, cuπο, Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acabo de terminar los chinelos y también entré a grabar las pastoras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No hombre. Grandísimo. Va a estar bueno. De verdad que va a estar bueno este. Este castillo. Pero nada más como está de alto. A lo mejor anda a los 20 metros yo creo eh. puede ser que sí. puede ser que sí unos 20 metros. puede ser que sí unos 20 metros. Y pues todavía están armándolo. o sea nomás para que se hagan una idea. todavía están armando la estructura de este castillo. va a estar bueno eh. la verdad que sí al rato en la noche acompañado de. pues los toritos que también ya son un referente. en lo que tiene que ver con las fiestas religiosas. católicas. Es grandísimo este castillo. Aquí están los toritos. De hecho están armando los toritos bien. para el rato. y pues bueno. Están. preparando todavía. pieza por pieza. lo que falta para. terminar la elaboración de este castillo. bueno. pues estamos viendo aquí eh. parte de la. maquinaria. que están usando. para la elaboración del. castillo. y. bueno. muchos. después que ignoramos. el mayor. mi maquinaria. que había. eh. un. un. aparato de este tipo. para. eh. hacer. el. castillo. o. bueno. no castillo. sino que. parte. de lo que van a. a ir uniendo las piezas. pieza por pieza. como me dices. que se llama. brother este. esto es este. es una pieza. igual de. pirotecnia. pero este. ya es este. de mecanismo. ajá. ya lleva cadena. y cual es la función. eh. lleva otro movimiento pues. o sea que. es una. florecita que abre y cierra. ah. aquí. se puede ver. ajá. abre y cierra. es lo que va a ser. es una flor. que va a abrir y va a cerrar. ah. ya ya ya. si si si. o sea que. bueno. yo había visto. parte. ya instalada. ya en. o si. en acción. ya de movimiento. pero nunca había visto como. como era. ajá. si es este. movimiento pues. este. lo que hace que se mueva. orale. y de donde vienen. eh. se llama. se llama. se llama. tlacuitlapa. ajá. pero ustedes son muy famosos. no. creo que hacen castillos. toritos. y todo ese rollo. ajá. si estamos ahí. tenemos una página ahí también. si nos pueden buscar. estamos con. Juegos Pirotécnicos Medina. Juegos Pirotécnicos Medina. de Tlacuitlapa. saludos a Tlacuitlapa. ¿Dónde queda Tlacuitlapa? Tlacuitlapa queda. por. Tornalapa del Río. hacia arriba. ah. si ya. si. no conoces de pura casualidad. ángel roberto. no. da clases ahí en. este. Tlacuitlapa del Río. no. no. ajá. bueno. un saludo a aquel roberto por ahí. él los conoce mucho. ajá. a todos los que elaboran castillos. y este. de. pues bueno. todo lo que tiene que ver con. biotecnia. si. pues a lo mejor lo va a conocer. mi abuelo. ¿cómo se llama tu abuelito? se llama. jose medina. jose medina. jose medina. que ya es. permiso. don jose medina. yo creo que muchos lo conocen. no se si conozca. ángel roberto maldonado. opinar. de Tlacuitlapa. ah. de Tlacuitlapa. aquí anda. aquí. ayer aquí. ah si. ah. el trato de la fiesta. ajá. bueno. lo que me comentaba. que este. pues ese maquinaria. sirve para. ir haciendo. no. las piezas. también. para. cuando se vaya abriendo. y cerrando la flor. le decía. cuantos años lleva usted. aquí. haciendo. castillos. y. toritos. y todo ese rollo. no. pues en general. yo creo que. ya lleva años. no. no. si ya. algo. artesanal. mis. 45 años. 45 años. ajá. trabajando en eso. wow. pero yo lo traigo de herencia. si. no. se ve que si. no. pues. y cuantos metros tiene este castillo. donde este. cuantos metros tiene de altura. ah. como 18 metros. cuantos. 18 a 20 metros. 18 a 20 metros. bueno. yo le calculaba que unos 20. sí. pero lo demás todo arriba. sí. fue de 20. muy grande. me acuerdo que llevo uno la vez pasada. a la iglesia de santa maría de la asunción. allá ante el lapa. grandísimo también. la doble torre. ajá. la doble torre. a qué hora lo tienen pensado más o menos. quemar. de 9 y media a 10. de 9 y media a 10. ajá. bueno. lo malo de todo esto es que no creo que. que esté aquí yo. pero pues. para los que van a disfrutar. los toritos. los toritos. los toros. no. lo que pasa es que voy a irme a donde vivo. allá tengo un negocio y pues. tengo que estar allá. pero. eh. pues se ve chido. se ve interesante. como cuánto duraron estos toritos. como unos 15 minutos. en quemarse. unos 10 no. por ahí. entre 10 y 15. tlacuitlapa. está cerquita. fíjese. nunca ha ido. hacen algo por allá en tlacuitlapa. tienen su capillita. su virgencita. santito. sí. ahí se celebra la. la. la virgen de los valores. el. el. el 14 de septiembre. el 14 de octubre. el 10 de septiembre. a ver si un día nos damos una vuelta por allá. sí. también lo hacen en grande. con castillo y. 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 la comunidad muy bueno ahí no sé si no estén siguiendo alguien de tlacuitlapa saludos a tlacuitlapa con el señor artesanal en castillos 40 años más o menos aproximado haciendo castillos a una tradición qué bonito verdad que por ejemplo nuestros antepasados nos dejan este este tipo de oficios que no reconozco muchos conocidos como se le puede llamar a esto coheteros o nada más pirotecnia y lo más lejos que ha ido usted a trabajar a llevar castillos pues no más aquí dentro del... pues más lejos he ido a Morelos al estado de México y aquí en Jalisco no he ido de todas partes más lejos pero el estado de México ya está lejos Jalisco está lejos sí puerto de la abierta son como ocho horas no de aquí hasta ya no? nueve de Jalisco no de donde voy yo allí se llama barra de la navidad es un puerto que tiene como veintitrés horas veintitrés horas aquí hasta allá? sí no más no se está lejos sí pero el otro que dice usted del estado de México es más cerca sí, está más cerca ahí sí son como ocho horas no? sí, cinco o seis horas ah sí pero hasta Jalisco wow está lejos está lejos bonito ir a conocer por allá verdad? sí sí y pues ahí va a salir muchos va a salir por toda la la costera y se va a venir hasta este colima todo eso ajá sí pues es bonito conocer claro que sí sí por ejemplo pues a mí me está gustando por ejemplo y aquí en Apaxia ya tiene como cinco años que no venía vine una vez pero no de la misma forma ya ahorita ya vengo más en forma ajá y hay mucha gente que viene por ejemplo hasta ahorita que conocí la danza de los tiliches ah no la conocía ajá no y la de las pastoras sí fíjense que ahorita no he visto la danza de las tres potencias ah creo que no la pusieron ahorita ni los tecuanes he visto aquí ayer había ah sí empieza desde ayer entonces sí ayer fue la entrada de feria ajá ajá el inaugurador precedente anoche ajá 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 pues sí verdad ahorita que recuerdo hubo desfile sí ajá sí ya me acordé ajá sí 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 visto, la vez pasada estuve transmitiendo no fue como tal grabación fue transmisión este, para Bloctelopana, allá en la Virgen de la Asunción bueno pues, no sé ni por dónde empezar a darle la vuelta, hay un buen de gente ya está llegando más gente, cuando yo llegué no había tanta ahorita sí ya hay más miren pues hay un buen de gente vamos a dar un recorrido por los puestos, que les parece si empezamos por los puestos después nos vamos por el Zócalo y pues ya nos vamos finalizando la grabación los invito a que se suscriban al canal que nos trae Dani y pues también que se suscriban al canal de Bloctelopana ya tenemos los canales órale hasta huele a a estoraque me llegó el lugar por ahí están quemando estoraque ah pues de hecho son los que van a entrar a la iglesia vamos a grabar parte de lo que es el inicio de la esquina del Zócalo pero por el lado de los puestos para después grabar nada más lo que es el puro el puro Zócalo ahorita nada más vamos a grabar la entrada de esta calle a ver si no nos regallen con este video por la música que estamos escuchando de fondo ya que luego derechos de autor nos molesta ya nos alejamos para que no nos vayan a penalizar el video pues miren amigos todos los que están siguiendo y viendo más bien dicho el video ya estamos en la parte de arriba de la entrada de la iglesia obviamente ya saben que hay muchos dulces para escoger aparte de lo que encontramos aquí pues también los regalitos para el 14 de febrero en la carrera de Ruiz ahí está la carrera de Ruiz peluches todo para el 14 de febrero otra vez a ver si no nos bajan el video no nos penalizan por lo mismo de que está escuchándose una rolita por ahí vámonos bueno ya saben que nunca pues está por de sobra los puestos de comida las cositas de 5 pesos de 15 pesos que hay en toda feria mexicana puestos puestos de 15 pesos todo lo de plásticos sedazos cubetas hiergas pinzas para la ropa y bueno ya saben no hace no hace falta en una feria de hecho una feria si no hay puestos de estos aquí en México no es feria al menos aquí en Guerrero no sé en otros lados me falta ir vamos a ir explorando poco a poco miren cazuelas hay de todos los tamaños y precios ollas para el mole para los frijolitos para la carne de puerco para guisarla vean hay de todo de todo un poco miren vean las vapores para los tamales por cierto oye saludos y felicidades a todos los calendarias candelarias perdón tanto que hago burlar en la palabra candelaria que digo yo calendaria y ahora miren ya me ando equivocando por andar de buclón jarros para el café para el arroz para el atole vayan el surtidito está puesto hay de todo miren los sartenes antiadherentes para los que van a quitar su huevito no se les pegue vean peltre ollas de peltre sartenes cucharas escurridores de platos hombre hay de todo de todo de todo de todo de todo bueno vámonos para acá vamos a bajar en esta otra calle que también hay trastes también hay trastes miren banquitos banquitos de plástico ya tarde que no venía yo a la feria de aquí de este a Paxla y pues veo bien surtido la verdad que está pero surtidito los puestos miren hay de todo un poco de todo un poco las casitas miren bien la comida como siempre ah miren aquí está chido este gamán es para mujer está muy muy bonito ahí están otros de hecho miren están chidos no había visto ni a gente lo había visto están padres hay un buen de de cositas para que vengan a comprar los que vienen a la feria y los que vienen a Paxla en esta fecha hoy 12 febrero día de la candelaria los puestos de comida más taquitos sí porque hay que recordar que no nos pueden hacer falta los taquitos las gorditas con su agüita fresca miren miren nada más lo que podemos encontrar aquí en la Paxla bien de hecho los puestos creo que donde iniciamos en la parte superior ahora vamos hacia abajo que pues los puestos siguen miren el pan no más el pancito miren las cajitas aquí también venden cajitas las piedritas creo que son piedras no hombre hay más ropa ropa artesanía comida dulces pues hay hay de todo miren cobertores colchas allá arriba vimos el cobertor de la Carelli Ruiz los rebozos aquí más este gabanes gabanes y sombreros hay gabanes y sombreros tan chidos los gabanes y los sombreros para el calor zapatitos frutas casetines hay hay de todo guaraches están los guaraches bueno vimos ahí los los guaraches los dulces vuelvo a repetir una feria que no haya puestos de 10 de 5 de 15 pesos y puestos de dulces pues no es feria aquí al menos aquí en guerrero no sé si eso pasa en todos los estados pero al menos lo que tiene que ver con guerreros sí a los que yo he ido pues vamos a ir descubriendo más las gotas mágicas las cura todo no sé no sé cómo se llama esta calle pero oye está chido la verdad que esto darme la oportunidad de venir a veces tenemos mucho trabajo no podemos ni salir yo de hecho hasta ahora que estoy iniciando este proyecto de de grabar distintas festividades religiosas pues bueno estoy viendo dándome cuenta de todo lo que a veces nos perdemos por la chamba que el el trabajo siempre va a haber ese nos morimos y ahí queda miren los cinturones piteados tan chidos las carteras todo tipo de cinturones de hecho miren esa es una iguana son chidos de todo tipo de de cinturones ven vamos para acá agüita de coco ese si es de telo ya lo reconocí es de allá vamos a necesitar pilas para grabar todo miren nada más no manches les digo que ya tienen buen que no no venía ya no van a recordar toda la calle miren toda la calle vamos a llegar hasta allá abajo y de hecho empezamos el recorrido desde allá arriba desde la esquina donde está el zócalo ahorita vamos a ir a grabar un poquito el zócalo a ver si nos da la pila por ahí estamos grabando en en 4K para que tengan una mejor este contenido visual ya ven les digo que una feria sin trastes no es feria y sin dulces yo creo que en la machi ya se ponen a azar este ya ven como gritan algo bien típico los cajetes de hecho allá arriba ya habíamos visto un puesto donde pues vimos los cajetes las tortilleras los braceritos hay un buen de cosas 6 pesos todo 6 pesos las fibras este los vasos no hombre estoy tratando de grabarles casi todo lo que podemos encontrar aquí en esta festividad de la virgen de la candelaria desde la feria de los juegos más bien dicho de los juegos lo único que pues ahorita pues están apagados por lo mismo de que estamos en el día verdad pero les grabé desde la entrada y ahorita les estoy grabando prácticamente toda la calle de puestos que es aquí donde termina aquí en esta calle es donde pues ya termina es el último puesto que vemos aquí y ahora sí ya este pues vemos el inicio de los puestos aquí en esta calle constituyentes calle constituyentes calle matamoros esta es la calle matamoros la que tenemos aquí y en la que acabamos de bajar es constituyentes que es esta que están volviendo de frente y vamos a a irnos otra vez de reversa para grabar pues en la otra calle que está allá arriba bueno ahí está plantitas aquí como bueno hay de todo hay de todo saludos para todos los que nos siguen desde Estados Unidos saludos para Alicia Román saludos para Rogelio Cortina saludos para Jorge Cortina también saludos para Mecaela Flores para Matt Guzmán para que más para mi amigo mi brother César Biologos Ochoa este que más para Maromas para Jorge Vega Lindo y bueno para todos los que nos siguen desde Estados Unidos y también invitarlos a que suscriban al canal de YouTube que nos trae Dani y blog también que nos siguen en el canal vamos a a subir vámonos de reversa otra vez miren son como plantitas de cuarzo plata de hecho ahí dice ahí estamos viendo obviamente los guarachitos los sombreritos los monederos están chidos vamos a dar la vuelta aquí en la calle para los que ah también hay mezcale hay un puesto de mezcale artesanal para los que les gusta el mezcalito con pozole pues bueno estamos aquí en la ahorita voy a ver cómo se llama esta calle para poderles decir cómo se llama esta calle y pues bueno los que son de aquí obviamente ya identificaron que calle es no hay necesidad verdad de que les digo miren algo bien chistoso está chistoso algo bien chistoso está chistoso malgame la redundancia está unas maquinitas y está un carrito de supermercado ahí está el carrito de supermercado bueno vámonos de hecho aquí está la secundaria Adrián Castrejón estamos sobre la secundaria de Castrejón bueno ustedes dirán bueno y este cuate anda grabando y no sabe dónde anda lo que pasa es que igual lo repartido es que ya tiene un buen que no venía ya tiene un buen y pues obviamente es como como si estuviera volviendo otra vez a conocer yo creo que si volvemos a a venir Dios mediante el próximo 2 de febrero pues bueno vamos a venir ya ahora sí con la noción de cómo cómo está cómo hay que entrar y todo ya le dimos la vuelta entramos de qué lado ya le dimos casi la vuelta entramos de qué lado y ahora venimos de este lado de por acá vámonos por acá de hecho aquí es donde yo hace rato pase cuando empecé a grabar los juegos vamos a otra vez a volver a subir por aquí pero ahorita así vamos a grabar ya el zócalo y y pues ya creo que ya estaríamos acabando ahora sí vámonos con el zócalo y así con calmita en navidad se ve bien padre lástima que no pude venir me hubiera gustado venir a grabar en navidad se veía muy bonito aquí en el zócalo de Apaxla está está padre el zócalo la verdad que me gusta me gusta un buen como para venir aquí en las tardes echarnos una nieve que por si hasta están bien buenas las nieves aquí en Apaxla está de chido poder venir en la tarde o en la noche todavía de hecho creo que no han quitado los los focos y por eso pues no han ganas de venir en la noche a grabar a ver si este diciembre venidero podemos venir a grabar este mini túnel de luces con flores eso hace de hecho eso hace que sea distinto a los demás por las flores que están colocadas de colores eso lo hace más colorido le da otro toque aunado a por ejemplo de este lado lo que estamos viendo con las canastitas que también eso le da otro toque muy bonito muy colorido y pues este sus graditas la piedra que es cantera creo su kiosco me acuerdo la vez pasada que vine a grabar bueno de hecho fue una transmisión o no o no fue como tal una una grabación fue una transmisión y miren está chido el zocalito está padre saludos a todos los que nos están viendo ahorita está muy muy padre aquí el zocalote a Paxla ayer creo hubo baile hubo evento no puede venir pero hubo evento miren ahí está una tienda bien grande de de braceros de cubetas y todo ese rollo pues aquí es la la plancha para el baile y pues ahí estamos viendo la feria de la candelaria a Paxla 2024 que bien que bien que nos dimos una escapada y pudimos venir para grabar un poco me acuerdo que vine y me eché una nieve ahí ahorita ya no están las nieves ahora hay otros puestos pero bueno la vez pasada si había había nieve hay palomitas hay raspados creo ajá ya son raspados y pues bueno yo creo que puede ser que haya bailables al rato no sé alguna algún programa que esté en la tarde está bonito la neta está bonito me gusta me gusta como está el zócalo me gusta que está pues junto a la iglesia también así como allá en Telo de hecho tenemos cerca la iglesia pero está chido me late la verdad que sí me late vamos a ver cómo está hoy y pues bueno ya saben que si se suscriben al canal que si obviamente le dan like pues obviamente vamos a poder compartir esto a muchos más lugares que esa es la idea del canal y de la página que conozca mucha más gente lo bonito que hay en Guerrero lo bonito que pueden encontrar aquí en Apáxla en Zócalo pues allá está el monumento al general Adrián Castejón de hecho ahorita vamos a a mostrar sí aquí está el general Adrián Castejón el 5 de octubre de 1894 al al 3 pero ahí ya no se alcanza a ver la fecha de 1954 allí está en general Adrián Castejón la remodelación de este Zócalo la verdad que está genial está está muy bonito la verdad está muy padre todo el mundo que viene aquí en Zócalo lo primero que hace aparte del recorrido que hemos hecho ahorita obviamente no puede hacer falta una foto aquí donde están las letras de Apáxla ya se nos dieron la una de la tarde que rápido pasa el tiempo parece que apenas habíamos almorzado y miren la una en punto bien vámonos ya escuché los tecuanes por ahí vamos a grabar un poco de los tecuanes ya los escuché ¿dónde vas man? vamos a ver esta bonita danza peculiar vamos a ver los tecuanes vamos a grabar allá están vámonos para allá vámonos 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 ahí están ahí están ¡Suscríbete! 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 Y el colloctivo Ajá, y el coyote Porque chiva los puestos ¡Ey! ¡Ah, que sed! ¡Que salen! ¡A ver, casi salen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Hay partes que todavía no entiendo, de esta danza, que bueno estamos viendo a un lo que es un tigre, uno de amarillo, uno blanco, y uno que le dice la perra creo y la zorra, algo así, son cosas que pues bueno, aún no entiendo, por allá se andan revolcando. Mira su chancla, el chavito, hasta donde anda. Bueno. ¡Gracias! 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 Algo muy peculiar es que lo agarra el perro o no sé que sea y los revuelca, se ve muy chistoso eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el control ¡Oh no! ¡Suscríbete! 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 y este video en el municipio de Apaxla espero les haya gustado, por último tuvimos los tecuanes antes de los tecuanes, bueno los chinelos la danza de las pastoras también espero les haya gustado, grabamos los puestos vimos al señor del castillo bueno, el que hace el castillo perotécnico de Tlacuitlapa este vimos un recorrido inicialmente por los juegos que pues ahorita como es de día pues están apagados espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video donde es mediante estaremos grabando para la página que nos trae Dani, para Dr. Lopan estaremos espero Dios en Coetzala y después en Iguala en la Feria de la Bandera los invito a que suscriban al canal, que nos trae Dani blog de Tlacuitlapa nos vemos en la próxima no sean malos suscríbanse y dale un like nos vemos